Te veo surgir de la penumbra, acostumbrada a regar el mundo con tus lágrimas. Te veo, aconcojada por el dolor, separar el bien de lo demás para resistir los ataques del destino. Era tu patria el deshonor, tu refugio el desaliento. Rasgabas tus vestiduras a la intemperie, mendigando amor por las esquinas. Fue tu entereza una ficción en la que agonizabas cada noche, sola, vestida de princesa. Ningún color restituyó tu sonrisa, ahogada por la costumbre de caer fuera del mundo de los hombres. Era tu vida el escondite perfecto, un voto de silencio que te mató. Soy un trabajador, lucho por mi comida. Como brincando entre brumas, caen las sílabas que enlazan el tiempo de mi vida. Primero fue mi padre quien, grave la mirada, pesado el acento, repetía, Hay que trabajar para ganarse la vida. Después, el universo urdió la trama con que tus palabras alentaron mis manos, impulsaron mi alma. Hoy, practico cada día tu enseñanza. Trabajo y lucho por mi comida. ¡Gracias! ¡Gracias!